La acidez es una de las enfermedades más comunes en la población. Su aparición está asociada a la edad, el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios. Frente a síntomas severos, se recomienda consultar con un especialista. Vamos a hablar de acidez, que algo así más fácil es que es cuando uno siente un dolor. Muchas veces los pacientes lo refieren a un dolor en la boca del estómago o que sube hasta el pecho. O también pueden sentir una tos. Es como un fueguito, te dicen que sube y que baja. A eso habitualmente se le llama acidez, que para nosotros los médicos se dice pirosis. ¿Y qué es? Es nada más y nada menos que cuando el ácido del estómago sube hacia el esófago, que es como un tubo que comunica la boca con el estómago. Hay una especie de válvula que está justo donde se unen estos dos aparatos y cuando falla esa válvula es cuando produce el reflujo. Esos fallos que puede tener son por ahí frecuentes o que se repiten en el tiempo o a veces que son muy infrecuentes, a veces que falla y no tienen, digamos, una implicancia en la calidad de vida. Pero habitualmente puede pasar, de hecho todas las personas tienen reflujo, hay veces que lo sienten más y hay veces que lo sienten menos. ¿Con qué puede pasar? Hay determinados alimentos que estimulan el reflujo, habitualmente lo que son salsas, frituras, el alcohol, las gaseosas, todo lo que es la comida más elaborada, con muchos condimentos, los cítricos, todos son alimentos que van a exacerbar el reflujo. Básicamente habría que tratar de evitar los alimentos que son más irritativos, las salsas, las frituras, todo esto que hablamos, todo lo que es la comida más elaborada, café, el mate en bombilla, el alcohol, las gaseosas, todos son alimentos que producen, son irritantes y producen reflujo. Entonces esos alimentos tratar de dejarlos un poco de lado, evitarlos, no quiere decir que están prohibidos, pero sí evitarlos en la mayor medida que se pueda. Y optar por alimentos más sanos, la fruta, la verdura, alimentos que no sean tan sintéticos, ir todos siempre más a lo natural y a cocciones sanas. Por ejemplo, al horno, a la plancha, evitar frituras y este tipo de cosas. También hay veces que puede, en relación al deporte, si uno comió de más, por ejemplo, o comes apurado, no se hace bien todo el proceso digestivo. Entonces el estómago está como sobrecargado, se distiende, la persona se siente hinchada muchas veces después de comer y si va a hacer alguna actividad física en la que tenga que usar la fuerza abdominal, va a tener ese reflujo, va a sentir como que se le vuelve la comida, va a tener acidez y un malestar general. Muchas veces suelen decir que son eructos, que se le hincha mucho la panza. Entonces también es la forma en que uno come. Hay que tratar de comer masticando muy bien, porque la primera digestión empieza con la masticación. Entonces masticar muy bien, comer tranquilo, comer lento, no hay que comer apurado. Y después siempre se aconseja, por ejemplo, no acostarse o estar en reposo después de comer. Tratar de estar, de ambular, de hacer algún tipo de actividad, por lo menos 30 minutos después. Y después sí, si uno quiere recostarse y descansar, lo puede hacer. Pero si te vas al gimnasio, suponete hacer alguna actividad física, si estás con el estómago muy lleno, vas a tener un reflujo porque es un juego de presiones. Si aumenta la presión en el abdomen, empuja como todo el contenido del estómago hacia arriba y se te produce el reflujo. En la población en general, el 60% de la población ha tenido en algún momento de su vida algún episodio de acidez o de mala digestión. El 60% fácil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si esto es un síntoma ocasional y que ocurre, como por decirte, una o dos veces al año, muchas veces no lo lleva a la consulta. Pero si es un síntoma que se repite en forma semanal, que afecta la calidad de vida del paciente, que hace restringir mucho su alimentación, ahí sí el paciente tiene, debe concurrir. Más aún si hay algunos otros síntomas como que nosotros le llamamos síntomas de alarma, que por ejemplo pueden ser anemia, disminución de peso, otros que nos hablan ya de otro tipo de compromiso, con más razón tienen que hacer la consulta con un especialista. Lo ideal siempre es tratar de consultar con el gastroenterólogo, pero hay lugares que por ejemplo no tienen acceso al gastroenterólogo, entonces pueden acudir a un médico clínico o a un cirujano, también que es una otra opción. Y ellos oportunamente también lo pueden derivar después al gastroenterólogo, pero hay que hacer la consulta. El profesional va a evaluar todos los síntomas, los antecedentes del paciente, que también son importantes, y en base a eso se va a decidir cuál es la forma de investigarlo. Que puede ir desde análisis clínicos hasta lo más indicado, que es la endoscopía del tubo digestivo, que puede ser de tanto alta como baja, ¿no? En la alta nos hablamos para estudiar el estómago, con la baja hablamos para estudiar el colon, ¿sí? Así que actualmente es un estudio que antes muchos pacientes le tenían miedo, porque era como un estudio, es un estudio invasivo, tenemos que entrar con un tubito por la boca para ver todo lo que es el estómago, pero hoy en día tenemos aparatos de última generación, como el que tenemos acá en el sanatorio de El Salvador, son tubitos súper finitos, y aparte es un estudio que se hace bajo sedación, o sea que el paciente está con un sueño muy suave, que no es una anestesia general tampoco, que muchos tienen miedo de eso, se hace el estudio, digamos, el paciente lo tolera muy bien, el estudio se puede hacer en forma correcta, y un estudio para el estómago puede llegar a demorar 10 minutos, y ahí se hace un diagnóstico completo, se pueden tomar muestras si hacen falta, y con eso haces un diagnóstico y podés, en base a eso, realizar el tratamiento más adecuado para el paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!